Varios sectores de la ciudad de Pereira también se están preparando para recibir el Mundial Sub-20. El Bolívar Desnudo es cultura elaborada por el maestro Rodrigo Arenas Betancur, que por un tiempo estuvo abandonado, ha recibido el cuidado que tanto necesitaba, dos grandes losas de mármol y cemento para recuperar su belleza. Esto hace parte de los comités de embellecimiento impulsados desde la administración municipal del cual Aguas y Aguas obviamente hace parte y junto con la empresa AC, con el aeropuerto, estamos viniendo mensualmente a embellecer, a cear, a lavar, a poner bonita la Plaza de Oliver, que es como la sala de nuestra casa, con miras al Mundial de Fútbol. En esta jornada de embellecimiento participaron miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos, de la empresa de ASEO y de ATESA de Occidente y Aguas y Aguas de Pereira. Estos comités de embellecimiento están buscando realizar una serie de jardines, una adecuación de unas vías principales, digamos como los lugares más frecuentados, que sabemos que son más frecuentados por los turistas, entonces todo esto hace parte de una iniciativa de la administración municipal y obviamente Aguas y Aguas está participando activamente de todas ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!